de la mesa de redacción y del equipo de este su noticiero le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. Un diagnóstico real de factores que impactan al país en educación superior, así señaló el rector Juan Ebulogio Guerraliera sobre el estudio de la Secretaría de Educación Pública y de la OCDE. La UAS a través de la Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía pone los servicios profesionales a disposición de la comunidad. La Dirección General de Servicios Social de la UAS proyecta para este año consolidar la vinculación social. Y la Escuela de Artes Plásticas se invita a participar en los cursos sabatinos. Este es solo el avance de la información, hacemos una breve pausa y regresamos con los detalles. Iniciamos con la información y le comentamos que los estudios en el futuro de la educación superior en México promoviendo calidad y equidad, así como la educación superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral, fueron presentados por la Secretaría de Educación Pública y la OCDE, muy pertinentes y representan un diagnóstico real de los factores que están impactando al país en materia de educación superior, así lo señaló el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Juan Eulogio Guerraliera. La Secretaría de Educación Pública y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentaron los resultados de los estudios, el futuro de la educación superior en México promoviendo calidad y equidad y la educación superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral, evento al que asistió el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera. Nos alienta este diagnóstico porque va a ser el insumo que nos va a permitir conjuntar las diferentes propuestas, pero además replantear, no solo en el aspecto cualitativo, sino cuantitativo, para mejorar la educación en nuestro país. El evento estuvo encabezado por el titular de la SEP, maestro Esteban Moctezuma Barragán, por el subsecretario de Educación Superior, doctor Luciano Conchero Borques, y por el secretario general, José Ángel Burría Treviño, realizado esto en el Salón Iberoamericano de la SEP. En los resultados de los estudios, como prioridad uno, se planteó una inversión adecuada en educación superior para que sea proporcional al aumento de la matrícula prevista y poner en marcha un sistema transparente para asegurar financiación pública a las instituciones de educación superior federales y estatales. Como segunda prioridad, se establecen garantías de mejorar la calidad y como prioridad tres, mejorar la pertinencia de la educación superior. El diagnóstico que asume la OCDE, don Ángel Gurría, es un diagnóstico real de los factores que están impactando en nuestro país, una falta de política de estado, una política en educación superior, la no homogeneidad en el otorgamiento de los recursos, el desfase entre el egresado de una universidad y lo que pide un empresario. Ahora en estos estudios, dijo, se presentan datos como que existe un 80% de las matrículas de calidad en las universidades públicas contra un 15% en las universidades privadas. Creo que vamos bien, hablamos lo del mismo idioma, pertinencia, lo que es la cobertura, lo que es la inclusión, lo que es la equidad, lo que es la calidad, lo que es este modelo complementario, el intelectual, el aspecto deportivo, el aspecto cultural o artístico y el aspecto del desarrollo humano, ese es el mexicano que se requiere. Por su parte, el secretario Esteban Moctezuma Barragán, enfatizó que estos estudios revelan que no hay una política de estado en educación superior y el sistema carece de estrategias coherentes y una planeación carente de mecanismos adecuados para el aseguramiento de la calidad y los aprendizajes. Y es por ello que el insumo que nos presenta la OCDE es tan importante, es un trabajo que a todos nos va a poner frente al espejo y que deberemos de manera conjunta, de manera articulada, trabajar para tener una política de educación superior que esté a la altura de los retos que nos presente el futuro. El titular de la OCDE, José Ángel Burría, expresó que los estudios presentados pueden ayudar a la nueva administración federal a enfrentar los desafíos en educación superior y entre los resultados citó que para garantizar la calidad y equidad, se requiere de recursos garantizados y bien utilizados, se debe implementar una nueva ley de educación superior que marque claridad y certidumbre, se debe acabar con la gran disparidad en el costo por estudiante y se debe contar con un sistema externo de aseguramiento de la calidad. Universidad Autónoma de Sinaloa En otros temas, en más actividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa es la máxima casa de estudios quien a través de la Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía brinda servicios a la comunidad como los cursos y diplomados, así como la consulta nutricional, entre otros. La Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como entidad comprometida con el entorno social, no sólo se ocupa de brindar formación académica con sus programas de licenciatura, maestría y doctorado, sino que va más allá y brinda servicios a la comunidad que van desde cursos y diplomados, cuenta con un área de consulta nutricional y ofrece al público en general los servicios de alimentación institucional o alimentación colectiva. Tania Esmeralda Leal Félix, responsable del Departamento de Educación Continua y Servicios a la Comunidad de la Unidad Académica, detalló que en el caso de los cursos, estos se proyectan para público en general que desea aprender de temas como gastronomía, mientras que en el caso de los diplomados, estos van enfocados a profesionales de la salud que desean actualizar sus conocimientos. Por el momento, este semestre inicia lo que es el diplomado en servicios de alimentación institucional y empresarial, arrancamos con él este 18 de enero y es en viernes y sábado y también se tienen programados otros dos diplomados que es gerontología y nutrición deportiva. En cuanto al servicio que se brinda en el área de consulta nutricional, la universitaria señaló que va enfocado a atender los graves problemas que hoy en día se presentan con alta incidencia entre la población, como es la obesidad y la desnutrición, por lo que alumnos que ya egresaron y realizan su servicio social son los responsables de estas consultas. Ese es para todo el público en general, sean trabajadores, estudiantes o cualquier persona interesada en cuidar su salud pueden acudir. Tiene un horario de 9 a 2 de la mañana y de 4 a 6. Para las personas que es público en general tiene un costo de 150 pesos y para estudiantes y empleados de la universidad un costo de 100 pesos. Asimismo, en el caso de los servicios de alimentación institucional o alimentación colectiva, Leal Félix manifestó que esta área es atendida por el chef Pedro Monarres, el cual con el apoyo de estudiantes de la carrera de gastronomía y de acuerdo a las instalaciones de cocina con las que se cuenta, se brinda al público en general diversos servicios que van desde bocadillos, mesas de dulces, hasta banquetes establecidos o a medida. Son atendidos por alumnos y por maestros que siempre están supervisando el trabajo de los muchachos, les sirve a ellos como práctica y también el dinero que ingresa es utilizado aquí mismo en la unidad académica para comprar mejores utensilios o apoyar en áreas de debilidad de aquí de la unidad. Con imágenes de Sergio Rubio, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Es tiempo de hacer una breve pausa, regresamos rápidamente a Informativo Guas RTV. 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 se trazó para este año a convocatoria del Dr. Juan Ulogio Guerraliera, rector de esta máxima casa de estudios sinaluense. Esta necesidad, expresó el Dr. Víctor Hugo Aguilar Gagiola, nace del reciente cambio del sistema gubernamental, donde se ha priorizado el bienestar en las comunidades, atendiendo el desarrollo humano de la población, por ello es que desde este espacio universitario se busca reforzar los vínculos con organizaciones de la sociedad civil. Esto coincide con el concepto Universidad Autónoma de Sinaloa, traído desde una legendaria tradición de 50 años, porque ello nos ha permitido tener y fortalecer una ética de servicio. Para ello, ya se encuentran trabajando en la constitución de procesos metodológicos científicos, combinados con los de intervención social, entre los que destaca una propuesta de programa de formación docente, que en conjunto con Secretaría Académico Universitaria, persigue la mejora en la asignación de brigadistas y en el seguimiento de proyectos con términos de impacto social que pronto será dada a conocer. Es decir, para nosotros va a ser fundamental que el ambiente universitario de la academia, de la ciencia, de las artes, de la estética y los valores, se fundan con el compromiso social. Esto trae precisamente aparejado que hay que formar mejor al recurso académico, me refiero a fortalecer la práctica docente. Estamos trabajando muy de cerca con Secretaría Académica para lo que será la idea del programa de formación docente. Pronto daremos a conocer nuestra propuesta. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. Continuamos en Informativo Guas RTV, y es la Escuela de Artes Plásticas de la Máxima Casa de Estudios quien está convocando para su edición número 16 de los cursos abatinos que iniciarán el próximo 26 de enero. La Unidad Académica de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa está lista para su edición número 16 de los cursos abatinos que darán inicio el próximo 26 de enero, informó Adrián Ibarra Urquides. El director de la escuela mencionó que estos cursos están diseñados para el público en general. Son cursos también para explorar el talento y que los estudiantes jóvenes conozcan si tienen aptitudes que esto puede hacer su orientación vocacional, orientarla hacia la profesión. Y también redunda en la formación integral de nuestra educación. Pues el arte complementa todo lo que son educaciones, la educación que está enfocada hacia la ciencia, otro tipo de conocimientos. Los cursos a iniciar, mencionó, son el de plástico infantil, dirigido a niños de 6 a 10 años, dibujo, pintura y de cómic, así como el de fotografía, curso que en específico se impartirá de lunes a viernes de 9 a 11 y de 7 a 9 de la noche. Sobre los requisitos, mencionó. Los requisitos que hay que cubrir es traer una fotografía, ya sea infantil o credencial, llenar una solicitud. Si es trabajador universitario, que traiga una copia de su talón de cheque o si es hijo, para hacerle un descuento correspondiente. También cubrir una cuota de recuperación, ¿verdad? Recordó que estos cursos, que se llevan regularmente tres veces por año y que desde el año 2010 iniciaron, han tenido un aumento en su demanda, por lo que se han visto en la necesidad de abrir grupos en el turno vespertino. Con imágenes de Jairi Cázares para Informativo Guas, América Castro. Tenemos más información de las unidades académicas. Es la Facultad de Derecho, Unidad Culiacán, quien ha incrementado la matrícula de alumnos de la Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, la cual inició a partir del ciclo escolar 2018-2019. La Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, que inició a partir del ciclo escolar 2018-2019 en la Facultad de Derecho de la UAS, cuenta ya con una matrícula de 270 alumnos, que en su mayoría son jóvenes, y se espera que para el próximo ciclo el interés por estudiar esta carrera crezca de manera importante. Martín Robles Armenta, coordinador de la Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, destacó que la instrucción que se tiene de parte del doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de la UAS, es aportarle a la formación y capacitación de estos jóvenes. Creemos y pensamos que el nuevo ciclo, que está por iniciar, próximamente serán inscripciones, pues va a tener una gran participación de más jóvenes. Aquí se formarán a los nuevos peritos, agentes del Ministerio Público, por qué no decirlo, jueces, se dedicarán también a la iniciativa privada, y nosotros la instrucción que tenemos del señor rector es aportarle a la formación y la capacitación de estos jóvenes. Precisó que el fondo de la creación de esta carrera es una necesidad social que tiene que ver con aspectos de la Procuración y Administración de Justicia, así como con otros incorporados a la criminalística. La mayoría de los que hoy están en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la carrera de licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, el 90%, 95% son jóvenes. Son egresados de la preparatoria, en muchos de los casos, otros no tanto, pero la gran mayoría en ese orden educativo van. Es bueno, ellos quieren aprender, quieren que se les nutre de conocimiento y sobre todo desarrollar un buen trabajo cuando egresen de esta institución. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones, Paninformativo UAS. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional, Informativo UAS RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos esté acompañando y también le reiteramos la invitación para que siga toda la información de la Máxima Casa de Estudios a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal UAS Oficial. Esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio Hasta la próxima.